para llegar a mismo y tú le vayas que para la clínica llevaron a eso está rubio cuando se ponen la ceja potisa el cabello potiso esto es carne para roca de tapar los diablo que tienes a tu coñazo y ahí a todo el sitio bueno tú me dejaste diablo coño que me ha hecho este diablo tiende la gracia coñazo dime tú a través de una clínica yo no sé está bonito lo que está fuera la barriga mía queda más de dos huesitos allí yo soy un hombre peligroso yo te maté a la chaco la huma que fue borracho que pasó el cojo 15 años echan 30 y llamados cojo 15 estamos en si me llevo el día